Bien, en otros temas, autoridades han identificado el cuerpo de una persona que fue encontrado cerca de la avenida Rogers en Fort Smith la semana pasada. El cuerpo de Amber King, de 33 años y de Texas, fue encontrado cerca de la North 17th Street y la avenida Rogers el pasado 14 de julio. Los familiares de King han sido notificados. Cabe destacar que aún siguen investigando la causa de su muerte.